¿Cómo no? Bueno, vamos a iniciar el fin de semana con buenas condiciones. Hemos estado prácticamente toda la semana con componente norte de viento. Esto nos ha ayudado a subir un poco las temperaturas, así que la estimada para el día de hoy va a ser muy similar al día de ayer. Para nuestra ciudad hay alrededor de 18 grados. En zona norte están registrando temperaturas de 20, 22 grados también. Para el día de hoy se van a mantener. Para el resto del fin de semana ya se espera un descenso de las temperaturas. Además, mañana la rotación del viento al sector oeste mantendría una máxima en 10 u 11 grados con nubo seda parcial. En toda la zona costera hay un aviso de alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional que tiene que ver con el tema viento, pero ya va a ir en disminución. Para la tarde de hoy se espera que los vientos permanezcan, pero no con tanta intensidad como se dieron, por ejemplo, el día de ayer. El día de ayer, si bien en nuestra ciudad hubo un registro muy importante de viento, sí en zona norte. Entonces, para zona norte se espera que el viento esté presente, pero ya con menos intensidad. Mañana, sábado, decíamos que el viento rota al sector oeste, también presente, sobre todo durante la tarde, ya con menos intensidad, no como para emitir un aviso de alerta. En la zona de Cordillera, se espera que hoy en la zona sur de Cordillera tenga viento también, pero hacia el resto del fin de semana muy poca intensidad de viento. El día domingo va a ser un día lindo, agradable, con poca nubosidad, pero hacia la tarde se espera que rote el viento al sector costero. Este viento del sector costero ha detectado bastante humedad y nos va a dar probabilidad de que el lunes comencemos con algunas lluvias o por lo menos desde media mañana hacia la tarde con lluvias. En zona de Cordillera, se espera que durante todo el fin de semana esté bastante inestable, sistemas pasando que van a dar mucha nubosidad y probablemente la componente este de viento también les dé para esa zona algunas lluvias, sobre todo en la zona de Turbio que va a estar más inestable. En la zona del Calafate, lindo, agradable, con menos intensidad de viento, siempre poquita intensidad de viento para esa zona, pero también con mucha nubosidad pasando y la probabilidad por supuesto también de algunos chaparrones de lluvia.